Hola, ¿cómo andas? Decime tu nombre y apellido. Bueno, me llamo Cecilia Machado, tengo 17 años y estoy acá de Montevideo. ¿17 años nomás? Estás hecha clonartista, profesional. Comercio a los 6 años mismo acá en El Prado. ¿6 años? Y bueno, ahora tengo 17 así que tengo un camino recién empezando en esto del folclore. Impresionante, te gusta muchísimo, se nota. Me encanta, me encanta y cada vez que subo al escenario disfruto y disfruto con la gente. Se nota que hay esta celana en el corazón. Es que, escuchame, ¿cómo surgió el grupo? ¿Cómo se llama el grupo en primer lugar y cómo surgió el grupo? Bueno, en realidad es que ellos son mis acompañantes, siempre me estoy como solita. Entonces, hace un tiempo me están acompañando, podríamos decir, Cecilia Machado y su banda. Porque somos una, somos rec, pero nos movemos y tenemos una buena combinación. La verdad que buenísimo, me encantó. A ver si te vemos un poquito más en la semana. Bueno, por mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Cecilia Machado. Cecilia Machado. Un nombre para recordar. Le aplaudí muchísimo. Qué hermosura. Bueno, gracias también a Darito Montero, que estuvo en la acordeón. Y también a Julio Pereira, que estuvo en la guitarra. Saludamos rapidito a Winter Queen.